Hola amigo del canal de VijaFord, vivero y jardinería Fortunato. En la semana anterior pudimos escuchar de la mano de Pantaleón Fortunato Heredia lo que fue el inicio, el comienzo de esta gran compañía, de cómo surge, cómo nace, de sus valores y sus principios. Pero en el día de hoy vamos a escuchar lo que es el tema de la producción de VijaFord de la mano del ingeniero José Altagracia Fortunato Heredia. Vamos a escuchar de cómo tienen el plan de producción para fines de que los productos salgan al mercado en las mejores condiciones. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita de notificación y recuerda compartir este video si tú le tienes amor a las plantas. Continuamos. Saludos a todos los clientes y relacionados y proveedores de vivero y jardinería Fortunato. Soy José Fortunato, gerente de producción y quiero compartir con ustedes algunas informaciones de interés común para todos nosotros sobre el plan estratégico de producción de nuestras empresas. Nuestro plan de producción está enmarcado en lo que es nuestra visión y nuestra misión. En ese sentido, ya en estos momentos queremos aumentar la producción en más de un 70% y que esta producción se corresponda con los estándares de calidad y hermosura con un control estricto, fitosanitario en todo lo que tiene que ver con la producción que salga al mercado. En este sentido, nosotros estamos mejorando las áreas de producción y ampliándolas. Por ejemplo, vamos a construir unas nuevas naves de producción de plantas en sombra y semisombra. Además, vamos a construir unas 5 naves para la producción de plantas ornamentales en ambientes controlados. Nosotros pretendemos, para el mejoramiento del servicio a nuestros clientes, construir el acceso a nuestras instalaciones en la finca de producción. Además, construir los parqueos y remodelar las oficinas donde podamos instalar dos cajas para el servicio a nuestros clientes. En términos de la Jardinería 1, también hemos hecho una intervención importante porque hemos construido una nueva oficina donde habilitamos dos cajas y ampliamos las áreas de exposición de las plantas. Como también en la Jardinería 2, nosotros vamos a construir un nuevo parqueo, vamos a ampliar las áreas de las oficinas donde tendremos tres cajas también para el servicio a nuestros clientes. ¡Wow! Hoy acabamos de escuchar de la mano del ingeniero José Fortunato de cómo Vijafor toma muy en serio lo que es su producción para que tú entiendas por qué los productos de Vijafor son unos de los mejores de todo el mercado. Así que no olvides suscribirte en nuestro canal. Y recuerda, esta próxima semana vamos a tener el plan de trabajo que Vijafor tiene para lo que es recursos humanos. ¡Wow! ¡Excelente! A ti que posiblemente estás buscando una oportunidad, queremos contarte cómo Vijafor trata y desarrolla a todos sus colaboradores. Vamos a ver de la mano de Noemí de los Santos esta gran planificación. Así que nos vemos el próximo domingo.